¡Buenos días mis amores! ¿Cómo andan? Bueno, espero que tengan un día maravilloso, yo estoy feliz porque por fin me voy a ir a consentir mi espaldita. Yo sé que ustedes conocen y se acuerdan que Nancy Torres me iba a hacer masajes a mi casa, mi masajista número uno, la amo, pero abrió su spa, entonces ya no me ha podido ir a consentir en mi casita, pero puse unas historias del otro día de la espalda, no sé qué, me dice, voy a hacerme la prueba del COVID, pero vente con ciento, se la hizo, una divina, me mandó resultados, salió negativo, así que voy a su nuevo spa a consentirme. Justo y necesario, ustedes no se imaginan el dolor que tengo. Y tiene la camilla para embarazaditas, así que puedo acostarme boca abajo, eso me tiene muy feliz, porque yo duermo boca abajo y pues llevo seis meses ya sin poder dormir boca abajo. Así que nada mis amores, les mando un besito, espero que tengan un día maravilloso por aquí Sky y yo, les mandamos muchos besos y que tengan un día muy bendecido. Y con la sabanita, entonces la pongo encima y le medimos el tamaño del péndate del baby. Y te acuestas boca abajo que ya sabes que en el embarazo eso es. Eso es imposible. Eso es imposible eso. Descansa, haces tu masaje mientras estás con tu barriguita. Ay Nancy, te adoro, que rico. Ok, el masaje maravilloso. Y ahora, oh no. Acabo de llegar a una cita y yo no puedo subir el ascensor. Por el ascensor, subí las escaleras y está que se mueve la puerta. Y ahora, la fobia es real. Es real. Ustedes piensan que esto es broma, pero no me puedo subir a los ascensores. No puedo. Era pánico. Ay. Bueno, ya me vienen a abrir. Lo bueno es que mis amigas las abogadas son de confianza y me puedo venir después de un masaje. ¿Sí o no? Aquí me reciben. Ay, nada, confianza. Voy a ver como tú quieras. ¿Qué estamos haciendo? Resolviendo un pequeño problemita que después les contamos. Si es que me dan permiso de contar. Por ahora no, por ahora no. Por ahora no podemos contar, pero cosas que pasan y ellas, ustedes ya saben de ellas por mí, porque son mis amigas y son excelentes abogadas y la verdad es que estoy aquí resolviendo una cosita que necesito y ellas siempre muy gentiles y listas para ponerse a trabajar. Así es. Un beso. Besitos. Bueno, y dicen por ahí que al mal tiempo buena cara. ¿Sí o no? Ustedes ni siquiera se pueden imaginar por unas cositas que he pasado estos días. Pero nada, uno siempre aquí mostrando una cara positiva, una cara alegre, porque así es que hay que hacer. En la vida pasan situaciones, todos pasamos por circunstancias, pero lo importante es cambiar tu mentalidad. O te enfocas en lo negativo, te enfocas en las cosas positivas que tienes y te enfocas en que es parte de un aprendizaje, de un proceso. La cosa pasó, se solucionó y uno sigue su vida. Así que hay que tener cuidado con nuestra mentecita porque de verdad que o nos hace fuertes o nos hace súper débiles. Mientras tengamos salud, todo, todo se puede resolver. Eso es lo único que importa. Ustedes no saben lo que son mis amigas, las abogadas. O sea, si están en Miami, tienen algún problema, se las súper recomiendo. Resuelven asuntos de inmigración, accidentes de carro, o sea, todo. Son súper, súper, súper especiales. Así que ustedes saben que yo solamente recomiendo aquí lo bueno. Nada más. Bueno, pues nada. ¿Qué les puedo decir? Acompáñenme un ratito mientras los semáforos están en rojo. Tengo un hambre. O sea, el hambre me tiene a mí literalmente. Ya me comí mi barrita, ya me comí el banano, ya me comí los snacks que tenía en la cartera. Ahora, quién sabe dónde como algo. Pero me rehuso a comer cualquier cosa de por ahí. Ninguna comida rápida. No quiero. Ahora acabo de caer en cuenta de algo. Se dice las abogados o las abogadas. ¿La abogado o la abogada? Porque yo sé que se dice la presidente, no la presidenta. Ay, Dios. Y en cuestiones de abogadas, ¿se dice abogadas o abogados? Si son mujeres. Ya me confundí. ¡Gracias! Gracias por ver el video.